hola mis grandes amigos en esta oportunidad quiero mostrarles cómo hice este afilador de cuchillas y formones de una manera muy simple reciclé esta platina que tiene pulgada y media de ancho por 3 16 de pulgada de grosor corté a 19 centímetros y medio de largo y luego marqué de cada extremo hacia adentro 4 centímetros y medio a cada lado como están viendo en esa marca hice una repasada con la amoladora de esta forma usando el disco de corte para después poder hacer un doblado de una forma más fácil antes de eso aprovecho para quitarle todo ese óxido y la pintura que tenía como se dan cuenta es el ranurado que le he hecho con la amoladora no sólo sirve para que sea más fácil el doblado sino también me sirve como guía para que esta parte me quede lo más escuadrado posible también voy a usar un pedazo de platina de una pulgada de ancho por un cuarto de pulgada de grosor y 10 centímetros de largo ahora voy a marcar para hacer una serie de orificios en esta parte va a ir este rodamiento más o menos ahí también en el otro lado estos rodamientos tienen un diámetro exterior de 7 octavos de pulgada y un diámetro interior de 5 16 de pulgada primero hago orificios usando la broca de un cuarto de pulgada y después voy a pasar el macho de 5 16 de pulgada que es la medida que tiene el interior del rodamiento y por supuesto de los pernos que voy a usar la separación de estos dos orificios en esta platina es de 8 centímetros primero pasé broca de un cuarto de pulgada y terminé con la broca de 5 16 de pulgada una vez que ya está agujereado voy a usarlo como plantilla para marcar esta parte de arriba y acá también hago orificios con broca de un cuarto de pulgada los que después voy a pasar macho de 5 16 de pulgada también voy a usar cuatro pernos de 5 16 de pulgada por una pulgada un cuarto de largo ahora voy a marcar para hacer unos cortes voy a darle esa forma en esa parte para que el dispositivo se pueda inclinar en el momento que está trabajando seguidamente voy a lijar todo muy bien y voy a terminar de darle forma a esa parte para después pintar y con eso ya quedaría listo este pequeño proyecto que está haciendo lo que está haciendo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ahora les muestro cómo funciona. Se puede regular fácilmente el ángulo que tenga la pieza que vamos a afilar, en este caso la hoja de mi cepillo. La piedra tiene 5 centímetros de ancho y la hoja de mi cepillo tiene 6, así que aparte de estos movimientos hay que darle también unos pequeños movimientos laterales. Y esto se puede hacer ya que el interior de este pequeño dispositivo tiene 10 centímetros. Es la primera vez que trabajo con un dispositivo de estos para afilar y la verdad que trabaja muy bien. Y a los que se les hace difícil afilar un formón o una hoja de cepillo de la forma tradicional, pues con esto no tienen problemas. Ahora voy a afilar este formón. Y de la misma manera tengo que dar movimientos laterales para que el desgaste de la piedra sea parejo. En la mayoría de videos que hago, siempre trato de dar todas las medidas, pero recuerden que esas medidas son sólo referenciales, ya que tienen la idea, pues pueden usar el material que tengan, y sus propias medidas. Ahora estoy probando cómo trabaja la hoja del cepillo. Solo le he afilado con la parte gruesa de la piedra y trabaja muy bien, solo para mostrarles. Igualmente el formón y acá también les muestro cómo corta. Es un pequeño dispositivo que ha valido la pena hacerlo. Espero como siempre que este video les haya sido de mucha utilidad. Ojalá pueda volver pronto con ustedes mis amigos. Les mando un abrazo muy grande a todos. Cuídense mucho y hasta la próxima, si Dios así me lo permite. Gracias. 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 Gracias.